Yo soy la borracha, la más graciada, la más renombrada de esta creación. Soy aquí a Kirachito, muy desmadrigada, muy desmadrigada, ligar a ese barro. Amar, 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 amar de frente. Amar desde la vida hasta la muerte. Amar, amar las cosas y la gente que me quiera. Y la reza que engaña se destina de fiesta con su mejor color. Amar, amar las cosas y la gente que me quiera. Amar, amar las cosas y la gente que me quiera. Amar, amar las cosas y la gente que me quiera. Amar. 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 Amar.